Buenos días a todos, hoy es el primer día de aceituna el por qué, pues ya veis que hay olivas que todavía está la aceituna verde veis, hay olivas que tienen menos que está toda negra, pero bueno esto no me pongo a coger por rendimiento, no he hecho pruebas ni he hecho nada, pero pasa una cosa, yo tengo muchos días, por ahora no tengo empleado y tengo que cogerla ya empiezan de aquí para abajo, como se han podado, el grosado está muy bien veis, yo la tengo casi toda negra y luego está el riesgo de que se me caiga el suelo daros cuenta que tengo que coger antes de que se caiga el suelo ahí está el rollo, y luego otro par de fincas que juntarían otras 300, entonces me meto en 600, 700 largas hay que empezar ya, porque no sabemos cómo va a entrar el invierno si se va a alargar, si ya lo van a hacer que se caiga la aceituna pronto entonces, prefiero cogerla ahora aprovechar de que no se me caiga el suelo coger buena calidad y luego pues el olivo me descansa mejor y el año que viene, pues podrá tener una buena cosecha dejaros esta aceituna está bien hecha para los ribas que no la tengan bien hecha pero la mayoría de aquí de la cuesta esta que he empezado, está bien hecha conforme vayan pasando a los días que vayamos bajando a ver si se nos hace todo más o menos al punto luego la estrategia que sigo yo que está a la punta un cupo de noviembre para que no me tenga que ver la media con la de la campaña así cuando coja la de campaña ya el rendimiento está más alto y este bajo rendimiento que pueda coger no me va a dañar que yo espero que el rendimiento sea bueno y bueno, aquí han tenido una carga suave tiene un buen tallo para el año que viene fijaros que tallo y ahora pues si nos vamos a una oliva que tenga mucha más aceituna pues vais a ver que pues que hay aceituna verde no mucha veis, está por ejemplo que está cargada de vez cuando se puede ver alguna en vera pero en su mayoría pues está toda negra pensaba que aquí iba a ver más verde como las de arriba pero es que lo que pasa que las del vecino a estas del filo al estar en el filo y pasar mucha sed y haber tenido buena cosecha pues ha quedado las aceitunas más chicas y más atrasadas entonces yo creo que nosotros estamos casi al punto el día es malillo por el aire pero luego de temperatura yo ya estoy en manga corta y hace un día estupendo para estar en el campo lo único el aire pues por los montones este año lo he comprado todos nuevos es una buena inversión pero vale la pena porque estar cosiendo ya mantones viejos y tirándole y desgarrándose veis esta tiene alguna verde detallo con eso que lleva con este dos años y se podara cada dos años este año le tocaría podar pero esto estamos aquí en una zinca que los crecimientos son escasos fijaros aquí el corte de hace dos años y el tallo que hay entonces aquí le doy tres años fijaros que la oliva como se abrió mucho para renovarla porque aquí apenas podaba pues todavía tiene mucha falta de monte entonces vamos a dejarla tres años y así me da tiempo a mí a ir podando otra finca ¿veis? calibre muy bueno la maduración está muy bien pero bueno ya conforme bajemos que ha habido más humedad hay más carga y hay aceitunas verdecillas pero bueno uno solo poco a poco tampoco creo que llegue ahí abajo que están ahí en el rollo ya sabéis que están verdes como cebolla y a mochar pero bueno cortaremos en el carril principal que está cinco hilos más arriba nos iremos ahí al lado que tengo las del pino las cojeremos y le intentaremos dar tiempo por lo menos de coger aceituna en verano verde entera esa es la estrategia que voy a llevar este año vamos a ver cómo se da los mantones lo he cogido de 16 metros porque en las cuestas si te trae bastante mantón para abajo entonces puedes arrugar y no tienes que andar atando las olivas de los laterales y ahorra mucho tiempo entonces de 16 metros porque también luego tengo olivas muy grandes si los cogieran más chicos se me queda la oliva afuera ya con eso ya os podéis hacer un porte de alguna oliva de las que hay en el llano y ya va y la cura esto está protegido estupendamente vamos a ver el año que viene la cosecha que se agarra por supuesto el año que viene seguiremos con el abono puesto que los resultados a la vista saltan y si viene un año húmedo y el olivo con este tallo pues vamos a ver qué pasa pues como siempre un saludo a todos vamos a pasar la recolección a ver cómo se da y hasta el próximo vídeo